Buenas tardes, ¿cómo ha estado? Bien, gracias a ustedes. Bien, bien, gracias. Bien, bien, Lutito, un saludo. Le estuve llamando, pero no me contestó. Bien. ¿Qué dice? ¿Todo bien? Pues parece algo. ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias. No sé si le había dicho a Caramelita que le íbamos a molestar, le dijo Silvia. Que no me tiene que decir, usted puede venir el día que quiera. Gracias. Si me puede dar una asesoría que hago. La situación es que en el fraccionamiento, a mí me dan el agua... ¿En el fraccionamiento? Sí, en el TPR. Me dan el agua por 44 viviendas y 5 comerciales. Sí. Entonces... ¿Está usando las comerciales? No, pero las pago. ¿Cómo se las están cobrando? Nada más por la... Mantenimiento y paso de resto. Esto, eso no tiene ningún problema, lo tengo el corriente. No, sino que luego son muy vivos. Entonces, ¿cómo se maneja? Una sola toma. Y de ahí subdividen, porque lo manejan. Una toma con 44, se puede decir, subtomas habitacionales con 5 comerciales. Entonces... No, ¿qué cree que yo en ese aspecto? Anda muy bien. Todas las tomas, cada lote, tiene su toma. Exactamente. Cada uno paga. Usted cuando vende, ya les hace su toma independiente a cada uno. No, desde que yo inició el partenamiento, dejé cada lote con su toma. Ya con su toma. Y yo pagaba... El mantenimiento de paso de paso. No, ¿qué cree que no me cobraban eso? Era cuando me pagaba agua. No, me cobraron ningún dinero. Pero bueno, dijiste, con tal. Ok. Entonces, ahorita me están requiriendo agua, pero según ellos, me requieren el agua. A ver, ¿cuándo esté? Este. Me requieren... Hasta me traje aquí. Miren, me traje este, donde me hacen, me liberan ya. Sí, desde ahí empecé a apagar el agua. Así cada lote. Aquí está para 44 viviendas y 5 locales. Ahí lo dice. Bueno, ahora me llega esto. Una carta de invitación. Y si usted ve, Blanca Silvia Álvarez o quién. Ahora, es toma principal. ¿Cuál toma principal? Es que siempre existe así. Entonces, ¿lo que quiero agregar? Es la toma principal. Y de ahí, es lo que les estoy comentando, sacan sus derivadas. Usted no tiene 44 tomas que lleguen independientes a cada lote. Es una y de ahí se subdivide a los 44 tomas. Por eso le digo que es una toma y 44 tomas. ¿Qué quiere decir esto? Que es la principal que abastece a los 44 predios. Está bien. Pero usted en cada predio, la gran metáfora es que ya lo tiene subdividido. No sé si ya tiene todo vendido usted. No. Pero al fin y al cabo, habrá predios que no ocupamos. Entonces, ahí hay que ser unidos. Y eso se llama mantenimiento y paso de res. ¿Qué quiere decir esto? Que ya pasa la toma o está en la toma, pero no hace uso de la misma. Entonces, se llama mantenimiento y paso de res. Que existe. Y en cualquier momento usted va, solicita y se la evita. Y eso tiene un costo como de 200 pesos. ¿Qué quiere decir que yo pago con tarjeta todos los lotes y cada mes? Así tiene o no tenga nada. Me cobran la tarifa mínima. O sea... Exacto. Es como una cuota mínima. Pero hay que checar si se la están cobrando. Sobre mantenimiento y paso de res. O como si su consumo fuera mínimo. No, me cobran el consumo mínimo de los lotes sin dinero. Pero el problema es que no está consumiendo. No. Así es. Con razón yo decía, ¿por qué tienen agua? Porque yo vi que una vez... O sea, ya tienen habilitada la llave cada lote. Sí. O sea, usted llega y abre. Sí, y si no, usted no apaga el agua, no hay agua. A ver. ¿Y tiene medidor? Sí. Cada lote. Por eso le cobran consumos mínimos. Ahí. Digo, ¿qué tal honestos son sus vecinos? Yo, yo, al menos, pues ahí sí no sé. Porque, les voy a platicar que es muy común, ¿verdad? Digo, no estoy señalando a nadie de ahí. Sí, sí, sí. Pero, no vaya a ser la de mala, que en un lote de usted que aún no vende, que tiene su llave con su medidor, el vecino conecte su manuera en la noche y llena su cisterna, ¿eh? Y el consumo es a su medidor de ustedes. Y él se ahorra, pues el agua. Pero yo, ¿qué cree que le puse abajo, en la parte de abajo donde está la entrada del agua? Yo, yo, gasté en poner un, pues la persona que le puse. Un tipo candado. Ajá. O rellado, ¿no? Está bien, pero la puede abrir cualquiera. Sí, lo que estoy pensando. Aquí, lo que yo le recomiendo es que les haga un tipo cajoncito en la herrería, donde no entre la mano y con su candado, ¿no? Señora, ¿le quieres una vía? Yo, aquí me han caído unas cosas. ¿Qué? Me evito nombres, ¿eh? Me evito nombres. Sí, porque usted los conoce, yo los conozco, tú los conozco. Y llena sus cisternas. Con la llorga ajena. ¿Y qué cree que me pasó con la... Con la llorada del galado, porque les llega una millonada. Y usted lo conoce perfectamente, bien, por eso, amiguitos. ¿Qué cree que, con razón, una vecina por eso no lo puede ver? La doctora Marisol. Usted va a empezar a deducir muchas cosas, porque debe de tener consumos mínimos en todos los predios que no están ocupados. Y si tiene consumos, es porque alguien llega, se conecta y hace todo lo que ellos requieran con el agua suya. Y lo que usted está pagando, para ellos ahorrárselo. Sí. Es lo que voy a ir a hacer al lote de la doctora Claudia, donde pensamos que... Haga las cajitas de regla, pero donde no entre la mano. Sí, que no pueden hacer... Para que no puedan meter la mano, conecta su manguera y la arregla, ¿no? ¿Y no lo pueden conectar por abajo? Se supone que no. Se supone que no. Ahí, su barrero o quien vaya, pues que le hagan sus cajones como debe ser, con su buen candadito y todo. Y ya cuando usted vende eso al nuevo propietario, que está tuya recinta, y tú ya te haces responsable de aquí en adelante. Exacto. Ah, sí. No, señora, hay que hacer aquí. Ya, 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 ahorita vine a ver por qué esta señora le dice, nunca he dicho nada a esa señora y por qué no, pero me tiene un coraje. Pues ella es la que no la quiere ver. No, no la dejé, porque yo una vez llegué en la noche a ver a Silvia y vi la manguera que la tenía... Cruzada de lado a lado. Y yo le digo al vigilante, oiga, porque es que la doctora Marifor está llenando sus... así le hace en las noches. Para ocupar su agua. Y la que paga todo eso y muchas veces sin darse cuenta, pues usted paga con su tarjeta. Y ella paga su consumo mínimo. Pero échale de cisterna en cisterna. ¿Cuál vez? Por eso luego ocupan cisterna y les vale el oro porque ellos son los pagados. Ah, pues eso es lo que yo no entendía. Pero entonces ahorita lo que trato, como ya entregué el racionamiento a la asociación de cisterna... Yo voy a quitar los temas de usted. Ay, no, no se imaginaría. Ayer también tuvimos una reunión. ¿Y qué, pues ya no en fina? No, no, ahora me quieren ir a hacer... La una colada que acaba de llegar que me compró, ahora quiere que yo tenga que presentar todos los planes de la red, de agua potable, de todo... Ella está conectada. Que podría estar en su derecho como conocimiento, pero los planes realmente para ella son de la banqueta hacia adentro. Es lo que ella haga. Usted fue la que hizo la conexión y todo eso. O sea, ¿de qué le podrían servir a ella? Cualquier cosita que se botó la tubería, a ver, sí, efectivamente, para qué pasa. Pero yo ya les leía al municipio. Exacto. Yo ya les leía al gobierno del estado, entonces que vayanse a pedir en todos los municipios. Porque a mí no me van a reclamar una obra de infraestructura de 1999, donde dicen, es que hay vicios ocultos. Así me dijeron ayer, ¿eh? Después de 25 años, ¿qué vicio oculto podría haber? Ahora... Eso se lo dejo. Si usted me construyó mi casa y a los seis meses empieza por aquí a escurrir. Ajá. Es que materiales metieron, ¿no? Sí, claro. Después de 25 años. No, y deje de eso, porque él me compra un lote, acaba la casa y luego me pide que le vende el otro. Si hay vicios ocultos, si es arquitecta... No, le compra ya. Ya no le compra y entonces le empieza a generar el problema. Usted ya no se le gastó. Ya viene de la frontera a la nueva administración que se viste en el municipio a la instalación. No, se lo dije, ayer se lo dije el día que me dijo, es que él no encuentra la toma de agua y que quise que le digo, mira, ya tú salve a miles, ya me mandaron una foto. ¿Sabe cómo quítese de eso? Solicita una inspección en el organismo de agua, ellos vienen y ellos te la detectan y te dicen, no, 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 porque ahí sí. El mismo organismo tiene exactamente por dónde va la red de agua. No, ellos tienen plano, porque se les ingresó toda esa papel de agua. Claro, claro, claro. Si no, si usted no tendría esto así de fácil y sencillo, donde el mismo municipio ya le dice que haz lo que tenga. Pero son esas, Margarita, me estábamos usando esas cuatro. hasta la nueva ya que se pide con la nueva que pide el presidente de Colón es cierto que es tan fácil no, si querían ahorita la presidencia y la ganamos otra vez nosotros ¿y le conviene tenerla? ahorita me dijo el abogado mi abogado me dijo que sí porque después de tres años así le piden lo que le piden ya no es lo que quieren pero pues es lo que yo le dije no quiero una empresa yo le consigo yo tengo un amigo yo tengo un amigo ellos administran muchos conflictos en Santa Fe en Santa Fe, o sea traen la experiencia traen la experiencia y que se peleen con ellos usted les va a pagar mensualmente lo que ellos cogen y se cargan que otra está de la coja ah ya para pronto señor, ella también relájese tan tonto entonces ahorita yo venía pedirle que me asesorara que le digo ahorita hago el saneamiento del MTP para que lo que quiero yo es que esto me están cobrando en estos cinco años ¿está serio? porque me está cobrando mucho entonces yo no tengo la culpa porque ellos me cobraron 44 y si ellos dicen de una derivada nunca me lo especifican aquí no viene exacto no es que es oficio soporte la derivada obviamente no existe la derivada no hay que arreglar al área de la coja claro por ley sí se podría ir a los errores pero dile oye yo vengo al corriente y el que me hace necesitar de cuenta y el que me coger es tú y yo acabo en tiempo el que tú hayas hecho omisión de lo que tú tienes o omisión de lo que tú tienes conocimiento no es cosa mía yo estoy encantado en la vida en pagarte lo que es incluso te puedo pagar esto pero por el lado de ustedes no pero incluso te puedo pagar lo que me concierne a mí antes de entregar la administración y tiene facultad de quitarle cargos es lo que yo les dije aquí voy a ver que me quiten esto les pago yo lo que me lo que es de mi fecha porque yo de la administración tiene casi dos años entonces yo pago esto y luego me hacen la cuenta de la administración nueva hay que negociar el trato obviamente a la juez no lo exhibe porque cada organismo es autónomo son organismos descentralizados pero si tiene la facultad de poder quitar multas en la cargos y que continúe la licencia ahí directamente si no subo a la dirección que le dan la dirección que es mucho más porque con un teléfonazo atiéndanme a la señora por favor si voy a ir a la dirección y cualquier pregunta es lo que le iba a preguntar no pero me hubiera pegado un grito porque no se hubiera molestado no pues es que no me contestó usted a la cual estaba yo en romper es que cuando estaba yo en romper si porque me dio cargol el teléfono pero sabe que yo pensé dije no ya vuelvo tres pero ya no si cuarenta porque no no se mejor ya voy a ver y de ahí me vuelvo también lo voy a pero a lo mejor no tiene registrado mi teléfono es terminación 51-34 o 84-88-54 no entonces yo como no conoce mi teléfono no 34-51 acuérdese que siempre las referencias es mucho más fácil y como está carmelita que ya está viaje viaje verdad acaban de regresar hace como un mes de ingresa si yo también me fui pero va a ser como un mes de ingresa y ahorita está en México vendiendo lo de su venta de paquetes de paquetes escolares ay que bueno es muy luchona no tenemos que buscar si porque si queremos viajar tenemos que no ustedes esperan mucho que haya sucio hijo de la migrana no este es 70 pesos de la materia y una que son 7 de la materia la materia o sea que si tomas las 7 son 41 mil pesos yo a Ricardo traía con 5 pero son 35 pero vienes vas arrastrando 2 por semestre la carrera de procedura 5 años y vas arrastrando 2 por semestre la vas a largar a 7 años es una forma de tenerte ahí y sacándote la y entonces entonces estable con Ricardo me lo tomo un niño y lo cambió al hueso ahí mismo en Santa Fe y sus maestros y sus maestros son los deleteros sus maestros de acá le dan clases acá y que muchos maestros andan que aquí que allá y sus profesores Juan le tocó tranquilo tiendas a cobrar la marca de la escuela tiene 3, 4 profesores que tenía acá que le dan acá sí y a Juan le tocó tranquilo y está muy contento ¿tú qué estudiaste? yo la de Nuevo Mundo ¿pero qué estudiaste? yo diseño gráfico ah, tu arte te gusta carretera de lápiz bueno, está está abajo de la nave qué padre qué padre pero ya hace muchos años ya de chico y fue el único que se tituló tanto de leyes de todas las carreras es que era muy dura esa escuela antes desaparece pero bueno pues le agradezco mucha atención se va mucho bien no tiene nada que agradecerle ay, gracias pues si me hubiera mandado un mensaje pues ya, ahora ya sé algún momento pero ya lo tengo yo grabado bueno, gracias nos vamos a verlo con cuidado un día a vos con gusto con permiso gracias gracias